¿Qué es la Palma? ¿Qué es la Palma? Bueno, por supuesto que apoyo que el TMT venga a La Palma, porque creo que es una oportunidad fantástica. La Palma es uno de esos sitios que tenemos para una ventana para observar el universo. Y yo como palmera, pues de hecho me hice astrofísica por crecer en La Palma y por estar en contacto con los telescopios. Entonces creo que el hecho de que un telescopio tan grande venga a La Palma es fundamental para la ciencia y también para que muchos niños y jóvenes como yo en su día se enamoren de la astrofísica y se hagan investigadores.